Don Nacho, muy buenos días para ti y para toda la gente en su casa. Gracias y bienvenidos a Sale el Sol. Oigan, ahora les tengo unas preguntitas. ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿Qué tal se la pasaron? Y ahora les pregunto, ¿ya las pagaron? No se pierdan este temazo del día, porque nuestro experto en finanzas, Levi Alvarado, nos dirá cómo darle la vuelta a este caso sin salir tan mal librados. Ay, mi querido Yaño, la verdad es que pagar los boletos a la vida de la familia ya está un poco más complicado. Exacto. Nos compré meses sin intereses, yo sigo pagando mi tarjeta. Pero también queremos saber qué pasó con ustedes. Queremos leerlos en nuestras redes sociales para que participen con nosotros. Utilicen el hashtag. Me gasté mi dinero. ¿En qué se lo gastaron ustedes? A mí me pasa que de repente, según yo hago las cuentitas, y de repente me llega la tarjeta por el doble. Dios mío. Y los que son bien, pero bien gastalones, son los pájaros en el alambre. Vamos con ellos. Aunque usted no lo crea, los espectáculos hacen que nadie. ¿No les pasa que de repente toda la SAP que uno contrata, y es un dinero que no sabe ni de dónde salió, ni para qué son? Sí, es que ahora es muy fácil todo en línea, pero cuando te llega la suma, dices, Dios mío, ¿y esto de qué se trata? Exacto. Aquí en Mate. Yo soy especialista en comprar por internet, pero... Es lo que no puede haber existido, porque además ni te esfuerzas, nada más... Con el dedito mágico. Claro, pero la apagadita. Anita Alvarado y yo, Ana Vengami, estoy muy bien. Buenos días. Buenos días, oigan. Y pues hay que darle paso a la información y Maribel Guardia accedió a platicar con la prensa a quien estaba siendo guardia afuera de su casa desde... Ay, oigan, un año muy difícil para ella. El primer aniversario luctuoso de su hijo, Julián Figueroa. Pero el dolor será para siempre, pero hay un motivo para seguir adelante. Corazón osado Y si hay un espacio Perdido en tus días Se cumplió el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa y Maribel Guardia realizó en su casa una íntima misa de honor para su hijo. Minutos antes de la ceremonia, la actriz expresó unas palabras a la prensa. Bueno, yo la verdad es que no sé a veces cómo decirles a ustedes lo difícil que es para mí pasar por estos momentos y en un día como, ay, que la verdad, bueno, y me levanté llorando todo el día. Sí, claro, es que, pues no es un día muy... No es un día fácil para mí. Ay, le deseo a todas las mamás que me están viendo que nunca pasen por un dolor como este. Que Dios las bendiga y les guarde a sus hijos. Yo cuando veo a los hijos de mis compañeras, ay, a todos los llenos de bendiciones. Digo a Dios que les dure toda la vida, que triunfe, que lo vea feliz, que le dé nietos. Ay, es que no se lo deseo a nadie. Y de verdad, cada vez que veo un chiquillo, casi veo como a Julián en cada niño que veo, en cada hijo que veo. Maribel recuerda la gran relación que tenía con Julián Figueroa, a quien describe como un hombre muy generoso. No todo el mundo tuvo el honor de conocer a mi hijo, pero mi hijo era un muchacho con un corazón de oro, ¿no sabes? Él recaudaba dinero para operaciones, para la gente que necesitaba. Él ayudaba a los niños con cáncer. Él regalaba dinero a todo el mundo. De haber tenido un corazón de pollo y yo creo que era parte de su labor de que se iba a ir tan pronto en esta vida. Maribel confirma que las cenizas de su hijo permanecerán a su lado. Mira, las cenizas, no. Las cenizas de Julián son un tesoro para mí. Digo, aunque mi hijo vive en mi corazón, pero no me gustaría que anduviera para el tingo y para el tango. Las personas que amas viven en tu corazón. Y Julián, pues obviamente su padre lo amó toda la vida y parte de ese amor está ahí, pero no es necesario que estén las cenizas ahí. Yo las quiero conmigo. Para la actriz, su mayor bendición es su nieto, José Julián, quien habló de cómo recuerda a su papá, además de presentar a su nueva mascota ante las cámaras. ¿Dubi, Dubi? ¿Como la canción? Sí. ¿Por qué ese nombre pequeño? ¿Por qué le pusiste ese nombre a ese gatito? Porque el otro se llamaba Chipi Chipi, pero el otro se murió. ¿Cómo celebraban los cumpleaños siempre Papito y tú? En Cuernavaca, creo. Jugaba muchas veces conmigo en la Play y también jugábamos con agua. ¿Dale en la casa? Muchas gracias. Ay, dices... Gracias. Me voy a ir al coche porque Dubi, Dubi se quiere dormir ya. Y a todo el público. Que Dios los acompañe y a todo el público. Soy Marco Mejía. Continúa en Sale el Sur. Ay, duele, duele tanto. Qué doloroso, claro. Verla así, quebrarse, romperse. Y como dicen, le mando bendiciones a todos los hijos, que las mamás no pasen por eso. Pues sí, duele el corazón, Maribel, de verdad. Pero qué bendición ese niño, que finalmente hoy por hoy es quien le da fuerza, quien le da ánimos, ¿no? O sea, y en donde va a poder ver ese pedazo que hay de su hijo creciendo y aprendiendo y que qué belleza de niño. O sea, qué maravilla. Es que esa edad de verdad es mágica. Sí, son muy simpáticos, ¿no? Muy agradables. A toda esa edad, desde que son chiquitos, desde que nacen hasta siempre. O sea, antes, antes de... Luego en una época se les quita lo simpático, pero luego lo recuperan. Luego les empiezan a oler los pies. Es que lo dicen, es que cuando era chiquito, dije, cómo no me lo comí. Y después me lo quería comer, después cómo no me lo comí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, siguiendo... Este chavito le da una gran felicidad a Maribel. Sí, 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 sí. La verdad es que qué bendición, que por lo menos es un gran legado, ¿no? Por supuesto. Que dejó su hijo. Y hablando de este tema, les cuento de Marcelia Figueroa. Ella era muy cercana a su hermano Julián y comparte cómo ha enfrentado su ausencia y cómo lo vive la familia. ¿Qué les puedo decir, chicos? Un honor para mí estar aquí al lado de esta gran mujer que admiro como madre, como artista, como ser humano, en momentos difíciles y en los felices también. Para mí, la verdad, ha sido una fortuna estar a su lado, que me abran las puertas de su vida, de su casa. Y así ha sido desde hace muchos años y saber que podemos seguir así ahora que mi hermano ya no está en este plano. En mi corta vida, creo que tengo una gran experiencia con los duelos. Y creo que he aprendido a hacerlo de una manera muy personal, muy íntima, muy espiritual. Eso también me unía mucho con mi papá, con mi hermano. Y así meditando, recordándolos. Cosas bonitas. Obviamente, gana la tristeza de repente, pero tengo grandes ejemplos que fueron ellos, que es esta mujer también, que es tanta gente que tengo la fortuna de tener cerca. Y pues aquí estamos. Cambiaron mucho las cosas para mí desde que murió mi papá. Y el tener este sentido de pertenencia, que era algo que tenía con Julián, que para mí era lo que quedaba más vivo, del recuerdo de momentos con mi papá y este sentido de familia. Y poder tener eso con Maribel, con José Julián, es increíble. Fíjate que era la más cercana a Julián y Marcelia. Eran súper cercanos. Y además, esa contención, el estar... Porque cada quien vive el duelo de manera diferente. O sea, y tampoco se puede comparar a una madre con un hermano. Es como muy diferente. Pero la contención y el estar juntos y el recordarlo por cómo era, eso también es lo que ayuda mucho en los duelos. Claro, el marido de Maribel, que también era... Marco. Pues sí, un padrastro ejemplar, que siempre estuvo cerca de él. Imelda, o sea, ya se hizo ahí una comunidad que se ha apoyado. Sí. Era el papá del niño, en realidad. O sea, digo, obviamente era Joan Sebastián, pero en realidad el manager, el padrastro papá, era... Si es que no sé por qué padrastro se oye feo, pero hay padrastros maravillosos en el como... Ajá, por Disney. Te lo juro, porque es la figura de la madrastra y el padrastro siempre son como los villanos y los malos, pero se vuelven padres, porque, a ver, sí estuvo Joan Sebastián en la vida de Julián, eso no lo podemos negar, pero también Marco, y muchas veces el padre no es el que engendra, es el que cría, y esos consejos, se volvió parte de su carrera, entonces fue una figura muy presente en la vida de Julián. Sí, entonces a todos les dolió por igual, pero pues entre todos se apoyan, ¿no? Así es. Oiga, vamos a cambiar de tema, y esto yo creo que empezó como juego de un reality, yo creo, pero ahora están del chongo, y hablo de Lucía Méndez, que está la Méndez lista para su regreso a los escenarios con su show. Bedet, ayer se reúne con medios de comunicación y respondió, le respondió a su ex comá, bueno, a su comadre Dulce, porque le dijo reptiliana. Lucía Méndez no se quedó callada, y así le respondió a Dulce, tras las polémicas declaraciones que dio la intérprete de Tu Muñeca a una conocida revista de espectáculos, donde la llamó reptiliana. Pues está bien, que eso es estrategia, me dice reptiliana, y esto, y lo otro, ella quiere de alguna manera provocarme, imagínate reptiliana, híjole, iba a ser padrísimo, ¿no? Que de pronto esté con ustedes y me vuelva en una reptiliana toda glamurosa, realmente es dentro de una estrategia, es de que yo me desespere, de que yo me enoje, y no lo van a lograr. Comentó que entre ellas ya no existe una amistad, ni nada que se le parezca. Si ella quiere ser mi amiga bien, o si ella quiere armar todo un drama alrededor de esto, no, no, el que quiera ser mi amigo bien, y el que no quiera ser mi amigo también, pues lo que quieren es bronca, lo que quieren es seguir la promoción, lo que quieren es que se siga hablando, y yo ya terminé reinas, yo estoy en BD ya, reinas se terminan. En otro tema, comentó que fue una estrategia el que haya insultado a Verónica Castro, dentro del reality. No fue una estrategia mía, fue a alguien que se le ocurrió que lo hiciéramos, entre todos lo pensamos, y pues sí, lo hicimos, pero no lo hicimos realmente más que por un fin de publicidad, de controversia, que dieran al reality, fue nada más por eso, pero jamás en mi vida yo he insultado a nadie, y mucho menos a Verónica. Pero no se le olvida, la vez que la veros, sí le faltó al respeto, no solo a ella, sino a su hijo Pedro Antonio, y a su exesposo, Pedro Torres. Hace muchísimos años, dijo que, eso sí fue muy directo, que por cierto, Pedro Torres se sintió mucho, cuando dijo que yo me había casado con un monstruo, y que iba a tener un hijo horrible. Pero cuando ella dijo eso en el programa de Yuri, que era mala noche, no, ahí sí no fue estrategia, fue muy directo. La cantante presentó su nuevo espectáculo de cabaret titulado Benet, con el que regresa a los shows nocturnos la primera semana de mayo en la Ciudad de México, y con el que también planea visitar otros países. Quiero ir a Italia, quiero ir a España, con este show, porque ustedes lo van a ver qué bonito, se lo prometo que sí quiero, que este espectáculo se vaya al mundo, cómo no. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Yo me pregunto cuándo será el día que se hagan responsables de lo que dicen y hacen. O sea, se ofende porque le dicen reptiliana, pero está bien su estrategia de decirle a otra persona. Y porque se lo dijeron. ¡Ay, qué obediente! Es como si a nosotros nos dicen, ti que Lucía es una tal por cual, pues no lo decimos si no lo pensamos y si no queremos. Y resulta que a Lucía a alguien le obliga a decir eso, perdón, pero Lucía no es que se deje manipular. Y entonces te escudas en alguien dijo de la producción, era para hacer un escándalo, pues yo creo que no. Entonces nos quieren confundir y dar a Tolito con el dedo. Es que los realities fue todo planeado. Era mi personaje de villana. El reality es realidad. Y aunque pongan juegos o la dinámica de la canción, pues parte es su personalidad, no, eso es lo que nos venden en reality. Y además, a ver, a ti te pueden dar un guión, tú decides si vas a decir lo que dice en ese guión o no, porque además Lucía siempre se ha jactado de yo mando, yo decido, a mí nadie me da algo que no sea protagónico. O sea, por lo que ella plantea, ella tiene mucha injerencia. Entonces, se le hizo gran estrategia publicitaria, publicitaria, insultar a otra persona, pero se ofende cuando le dicen algo a ella, creo que no es correcto. Además, no nos han dicho siempre que en los realities todo es natural y no les dan guión. Nos los acaban de decir en la temporada pasada y en esta, que todo se da natural y nadie les dice qué decir. Entonces, escuden esto y el reality ya terminó para no generar más controversia, pero entonces no entiendo. Ella, dentro del reality, según dice, actuó, pero el pleito con Dulce sí es real y ahora dice, no, es que Dulce lo está usando como estrategia porque nunca estuvo en un proyecto a nivel mundial. O sea, ¿cómo? Mira, las dos llevamos una buena relación tanto con Dulce como con Lucía, pero los mensajes que me han mandado las dos están verdaderamente encabritadas la una con la otra. Pero claro. No sé si quieren volver a ver. Y está bien, a ver, este proyecto a veces es como muchas parejas, empiezan a trabajar juntas y truenan. Aquí la amistad fue lo que pasó. O sea, empezaron a trabajar juntas, se juntaron los egos porque también hay que decirlo, se vio mucho ego en este reality, en este proyecto, pero ese enojo ellas sabrán cómo lo resuelven. Lo que no está padre es que crean que de verdad la gente es tonta porque esta explicación de Lucía es la gente es tonta y entonces se va a creer todo lo que digo. Perdón, Lucía, pero no, uno no puede salir insultar a otra persona y decir que fue estrategia publicitaria. Y te voy a decir otra cosa, ella entonces no hubiera aceptado actuar para el reality para que quedara tan mal. Claro. Porque ella dice, no, la gente lo entiende, pues fíjense que no, yo todos los comentarios que he escuchado es qué mal se vio Lucía Méndez porque reality no es actuación, reality es realidad. Entonces, la gente se quedó con una mala impresión, todo el mundo dice, oye, qué bárbara, cómo es Lucía, cómo el ego lo tiene hasta acá, cómo quiere pasar por encima de las demás, entonces no le funcionó su papel de villana y no queda hasta ahí porque si se vio y estuvo en el top one, pues eso queda en la mente del televidente que es para quien trabaja. Y además desde la primera temporada, si todo es actuado porque llegó hasta una orden de restricción en contra de Laura Zapata y Silvia Pasquel y ahora este pleito entre dos grandes amigas de más de 40 años, entonces, pues no. Y luego quererle ver la cara a la gente, pues no. Mira, yo no he visto la parte donde la señora Lucía Méndez le dice en tonta a la señora Verónica Castro, pero la última vez que vi a la señora Méndez me dijo que lo habían insertado dentro de la edición y que ella nunca se lo había dicho. Yo no lo he visto. ¿Ustedes lo vieron? Vamos a hablar de esa... No, sí, sí lo dijo. Claro que lo dijo, si no, no estaría dando esa explicación. Y luego dentro del reality dijo que el pleito con el vidente era parte de la inteligencia artificial. Ayer le preguntaron. Ah, no, no, pues no, no fue la inteligencia, pero pues son cosas, o sea, se contradice mucho en todo lo que ha mencionado anteriormente y como dice Joe, entonces es como nos quieren ver la cara porque dice unas cosas y luego las cambia y luego las cambia. A Dulce le dijo que era producto de la inteligencia artificial, ahora dice que es la producción la que escribe los libretos. Oigan, Lucía Méndez, gracias por dar tanto material de chamba. Sí, el problema es que luego lo agarran de la prensa tergiversa todo. No, aquí está clarísimo quién le quiere ver la cara al público. No, y ayer amé a un reportero que no sé quién fue, la verdad, pero si me dicen su nombre ¿qué le dijo? Entonces tú estás mintiendo, tú estás inventando para que luego no nos echen la culpa. Tú mentiste dentro del reality e inventaste cosas que no pasaron. No, pero no sé qué, pero ya terminó, el reality ya terminó, pero pues no, sí acabó con muchos problemas. Lorena Herrera tampoco crean que se lleva tan bien con Lucía. No. Y pregúntele, creo que la única que sí quedó de amiga con Lucía, según me dijo, fue Rosa Gloria Chaboya. Es que Rosa Laura Chaboya es como Chabelo, amiga de todos. Y además, perdón, es un amor de persona. Ella si no se mete en conflicto, si la quieren poner en la esquina, se pone en la esquina, aunque no le pareció y tampoco le pareció que dijeran que ella no cantaba porque también se la soltaron, entonces... No, y lo de la ropa, esa es la única que la hicieron cambiarse tres veces. Sí, no, no, no. Y la verdad, o sea, de verdad, una dama. Cuando uno piensa en su personaje, cree que va a ser la más ruda con todas, fue la más tranquila y la que mostró ser más secuante. No canta como Dulce, no, no canta como Dulce, pero es entonada y ha sacado discos. Pero entonces, no la inviten si la van a ningunear. Para menospreciarla. Sí, ¿no? No, 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 porque tiene una trayectoria y tiene una carrera como para hacerla, ay, no, es que ella no canta tanto, que se vaya y se cambie, porque ese rojo no, y o sea, no, creo que no se lo merece. No la trataron bien. es que, a ver, como Dulce no canta nadie. No, 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 y Dulce, sin embargo, estuvo muy disciplinada a lo que le dijeron. Sí, pero aparte no iban a competir quien cantaba mejor, era hacer un conjunto. Lo que aquí demostraron es que no saben hacer equipo. Sí, yo se los dije, ¿se acuerdan? Desde el día uno, el ego, el ego, el ego, siempre ego, no siempre reyes. Oigan, cambiando de tema, pues fíjense que circularon rumores de que Cristian Castro ya había terminado con su nueva novia. Otra vez, bueno, se decía que solamente había estado en Europa un par de días con él y sí fue así, estuvo dos días con la chica que invitó y regresó y también con Ingrid dos días. No estuvo más tiempo. Por eso empezaron los rumores. Ella es Ingrid Wagner que dice que es abogada, artista, plástica, ya me dijeron que no es así, pero ella así pone en sus redes sociales. O sea, ella también le está inventando a Cristian. Bueno, dicen. Sí, 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 que su perfil lo adorna bastante, pero no es como ella. ¿Qué pone que es artista, plástica? No, o sea, que pinta en su casa porque le gusta pintar, pero de eso a que sea como reconocida en una... Sí, el Play Doh no cuenta. Sí, no, ese no cuenta porque entonces mi hija ya, bueno, va a vender cosas en millones. Soy la Frida Kahlo de... Sí, a eso me refiero, o sea, que lo adorna bastante, pero bueno, puso un mensaje que dice, esto, porque ella asegura que es mentira y que si sigue con Crass, Cristian dice, eso es mentira, todo mentira y una falta de respeto absoluta a Cristian. Asegura que ahora que Cristian regrese nuevamente a México, ella va a venir como acompañante. ¿Ustedes qué opinan? Yo ya no le creo nada, pero a Cristian. O sea, es muy inestable emocionalmente, eso es lo único que tenemos seguro. Claro, a ver, lo que dijimos, cada quien es responsable decirle sí, no, estar en una relación, dudo mucho que no sepan el historial que tiene Cristian Castro, ¿no? Cada quien es grandecito de tomar sus propias decisiones, nada más con calma, que se venga con pie de plomo porque si al segundo día me la regresan, no le vaya a pegar porque luego hay gente que se enamora a los dos días. Mira, y el dilema es que ella ya me contaron la estrategia de Cristian, o sea, tiene una chica al lado porque no sabe estar solo y al mismo tiempo que esté con quien esté, él va mensajeando a dos o tres mujeres. Para tener a la siguiente, Belita. Para tener a la siguiente y no estar solo, entonces cuando se le enoja una pues ya hay en fila esperando. Como dices, desafortunadamente muchas mujeres pues hacen lo que sea por estar con Cristian Castro incluso que las trate mal. Pero que luego no se quejen porque por ejemplo esta chava que fue a Londres que él la invita, estoy totalmente de acuerdo, no la tomó por sorpresa, tiene siete años conociendo a Cristian Castro, entonces también. Pues no decide. Era la amiga fiel. Todas son adultos. La incondicional. Todas son adultos, adultas, en este caso entonces responsabilícense. Ustedes saben qué onda. Cristian debe ser encantador. Hasta que no. De serpientes. Es que así se llama, encantador de serpientes, como el flautista de Hamelin. O sea, encanta, pero el objetivo es otro. No pongan esa música que entonces yo sí empiezo a hacer esto. Don Julio Preciado que se volvió viral estos días porque conmovió que le ganó el sentimiento y se puso a llorar en pleno concierto. Esto fue, esto fue lo que pasó. El pasado fin de semana Don Julio Preciado tuvo dos sorprendentes y emotivos conciertos junto a Jorge Medina y Luis Ángel El Flaco. Sin embargo, en uno de ellos no pudo contener el llanto mientras la banda tocó Mi Eterno Amor Secreto y esta es la historia. Y la verdad que me sorprendió, me sorprendió cuando entra la canción y de esas cosas que es una canción que yo iba a tener una historia con ella. Tiene una historia muy, porque era mi compañera de borracheras. esa canción. No sé si la gente que está viendo ahorita esta entrevista lo puede entender. Era mi compañera de borracheras. Me moví el tapete y aploraba los sentimientos. Con los sentimientos a flor de piel, con el público eufórico por su participación y el lleno total en Chicago, provocaron las lágrimas que el propio Luis Ángel tuvo que contener. La emoción de ver a la gente que no pidió que le regresaran las entradas porque no había ido el mimoso a trabajar cuando yo no estaba ni anunciado. Todo eso se conjuga aparte de que, como te digo hace rato, a la gente se le olvida que somos seres humanos. El video de Julio Preciado llorando se hizo viral en las redes, pero lo más importante para él fue la unión y la armonía con el público. Toda la gente se espera aplaudir y mucha gente llorar. Es decir, hubo esa conexión artista-público, público-artista, que ahorita ya muy pocas veces se da. Pero ellos conectaron conmigo y se acordaron de algo. Espera que algún día los nuevos talentos logren esa conexión con la gente y que siga siempre arriba la música mexicana. Fue muy emocionante, Flavio. No creo que ninguno de esos artistas cantantes nuevos que hay ahorita de la onda de los estudios tumbados no puedan transmitir eso. Yo no creo que hagan llorar a una sola persona. Y yo hice llorar a muchas el sábado y creo que la gente que ve el video se pone yo también junto conmigo. Y Adri de B por esta cruz que vas a sufrir y vas a ganar. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Chulada de viejo. Pues sí, como dice, la música, a través de la música sacas el amor, el desamor, el dolor, el gozo. si es una catarsis y depende en qué emoción estés de tu vida, que conectes con un cantante y te saque unas lágrimas. O con la letra. O con la letra. Con lo malito que ha estado Julio, la voz intacta, impecable, eso me gusta de él. Te abrazo, querido Julio. Así es. Vámonos con Julián Gil que tomó una maleta y Wendy Guevara creo que eran 12 para irse de viaje a París. Aquí les dijimos que ya van a estar en un proyecto juntos, Wendy protagonizando, lo cual nos da mucho gusto y además Julián pues aprovechó para hablar de Marjorie de Sousa. ¿Sigue su molestia? Vamos a ver. Julián Gil fue cuestionado por la prensa de espectáculos sobre la participación de su hijo Matías en un programa de televisión donde el pequeño bailó y cantó con su madre, Marjorie de Sousa. Pero no fue por la situación, no fue porque lo llevaran, fue mi enojo, fue con la producción por la manera en que pusieron el panel, no sé cómo le llaman ustedes, el súper, porque pusieron el hijo de Marjorie, el hijo de Marjorie de Julián. Ese fue mi reclamo. El actor no puede hacer nada al respecto sobre algún permiso de su hijo pues Marjorie tiene la patria potestad. Es un tema de la mamá, ya lo hemos hablado, ella tiene la patria potestad y él tiene toda la potestad y el derecho para poder hacer con la niña lo que tiene. Sin embargo, si su hijo desea seguir la carrera en el mundo del espectáculo, siempre estará para apoyarlo. Sí, claro, claro que sí, se lo merece y si el talento es guapo, es un niño que se ve que está feliz, que está muy bien criado, entonces pues, lo que él haga desde lejos y desde la distancia lo voy a apoyar. Julián Gil fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México con Wendy Guevara, pues ambos tienen proyectos en común y piensan tocar el tema de la igualdad entre las personas. De alguna manera también se va a tratar este proyecto que vamos a hacer, donde vamos a trabajar mucho con la inclusión, donde yo voy a traer, como les dije, voy a traer el mundo de ella. Ella está empeñada en que yo me viste y que me haga de nada. Sí, ahí traigo unas peluquitas. Entonces trajo una taca y una peluca y tú estás tratando de convencerme, yo creo que me va a ver. Creo que sí eres fácil de convencer, Julián. Seguimos en Sale el Sol. Me encantó Wendy, que dice, yo ahorita lo que quiero es hacer dinero y hace bien, pues es su momento, tiene que aprovechar, guardar, no sabemos cuánto dure nadie en esta vida, entonces pues a guardar el dinerito. Y dice, no quiero hombre a mi lado porque ahorita no lo quiero malgastar. Está trabajando mucho, Wendy. El sábado la entrevisté para mi canal de YouTube y fue el sábado en la noche y ahí llegó el sábado en la noche después de trabajar todo el día, llegó puesta, dispuesta y puntual a una entrevista. Y además, muchas marcas se han querido relacionar con ella para trabajar en conjunto justo por esta apertura que existe y por la autenticidad de Wendy. O sea, eso también ayuda muchísimo. Tú entras a su cuenta de Instagram y son muchísimas cosas pagadas que se sabe que son pagadas pero que hasta al público le divierten. Entonces, qué bueno que lo aproveche. ¿Quién sabe qué signo zodiacal sea Wendy Guevara? Pero lo importante es que usted sí sabe qué signo zodiacal es y para eso, para decirnos qué nos depara el destino. Está el príncipe de los sueños, hermano. Estamos contigo. Claro que sí, claro que sí, chicos preciosos, mis pajaritos consentidos. Estamos en una jornada maravillosa para darte a ti nuestro mensaje astral más poderoso de la tele Aries. Ese encuentro inesperado te llena de nostalgia, sobre todo acerca de épocas pasadas. Pero te voy a decir una cosa, aunque tú te encuentres con esa persona, no volverías con ella porque no te conviene. Tauro, algo debemos de aprender en esta vida y si hay algo que es importante saber qué. La debilidad es de humanos. Hoy te liberas del pasado. Quiero decirte que tu futuro es brillante. Lo que te espera es espectacular, Géminis. Un proyecto, una nueva adquisición. Estás dominando tus ojos porque todo lo que ves quieres. Pero bueno, también el amor requiere de tu atención y yo quiero que tú seas sumamente feliz. cáncer. Bien, mi querido cáncer, no te encierres, no tienes que probarle nada a nadie, no tienes que aislarte en una esquina. Estás en un momento maravilloso de crecimiento y puedes encontrar mucha diversión incluso cerca de tu hogar. Leo, debes de pensar mejor antes de arrojar comentario o crítica destructiva pues el tono imperativo puede resultar chocante, incluso algo déspota para las personas que te rodean. Actúame con cautela mi querido León, por favor, te lo pido, Virgo. Es necesario un pequeño cambio de actitud pues de lo contrario podrían haber consecuencias porque alejas, creas malentendidos con las personas que te amas y en realidad no es el mensaje que quieres transmitir. Y hablando en transmitir cosas buenas me voy con Enriqueciendo la Noticia. Muchísimas gracias mi querido príncipe, así es, porque llegó el momento de las noticias. ¿Cómo están mexicanos? Me da mucho gusto saludarlos. Media semana ya estamos a nada de empezar el fin de semana. ¿Cómo les ha ido? Oigan, el tema de hoy que quiero platicarles es algo que más vale empecemos a dimensionar. Les apuesto que si ahorita nos quedamos sin Wi-Fi vamos a mover cielo, Mali y tierra para que la compañía haga algo al respecto. ¿A poco no? Pero los incendios que han estado ocurriendo en el país a menos que los tengamos a metros de distancia los vamos a ir viendo como algo lejano. Total, digo, los árboles solo dan oxígeno. Ahora, si traigo rota la bolsa del pantalón y se me están saliendo las monedas, inmediatamente ¿qué vamos a hacer? Pues las vamos a recoger porque es lana, ¿no? Pero si veo una fuga de agua, en el mejor de los casos, pues levanto el reporte y hasta ahí. ¿Será que nos hace falta ser más enérgicos ante los cuidados de los recursos naturales que nos están manteniendo vivos en este planeta? Y es que, ¿a qué voy con todo esto? La semana pasada, vecinos de la alcaldía Benito Juárez que colindan con Álvaro Obregón reportaron un olor a combustible o a químico dentro del agua que salía de la llave. Eso sí, hay que aceptar, inmediatamente Zagmex levantó el reporte, visitó algunos edificios afectados, hizo pruebas en los grifos, en las cisternas y demás y determinó que no había algún material contaminante en el agua, que el olor era quizá por falta de mantenimiento en cisternas o tinacos. Pasaron los días y el problema se fue agravando. Hubo más edificios, más colonias y más lugares se empezaron a contaminar. Una comitiva de legisladores intentó tener una reunión con el jefe de gobierno y nada pasó. Bueno, ayer, casi dos semanas de las primeras quejas, vecinos de Benito Juárez ya hartos cerraron casi por nueve horas insurgentes y se armó el caos. Y por la noche, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, así como de Pemex y de Zagmex, cerraron el Pozo Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón. Ya empezaron a hacer pruebas porque, ¿qué creen? Ya aceptaron que siempre sí había un olor a químico y que el agua podía estar contaminada, quizá por una toma clandestina y una fuga con todo y todo. Nos tomó dos semanas para que voltearan a ver el problema con la seriedad que merece. Y miren, acaba de tuitear algo el jefe de gobierno en donde dice, informa que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática. ¿Qué necesidad? Estamos a semanas de entrar en una de las peores etapas hídricas de nuestro país. El Kutzamala está para llorar. Ya suspendieron la extracción del agua de Valle de Bravo porque no se necesita quedar todo vacío. Ya digamos que están los asientos y eso es peligrosísimo por la contaminación que puede traer el agua. No sé si es por el origen partidista de la Benito Juárez, pero seguimos dejando que la política manden temas tan graves como la contaminación del agua que, miren, es poca y la estamos contaminando. ¿Ustedes qué opinan? A ver si las autoridades hacen algo. Pero bueno, por lo pronto de eso voy a platicar con mis compañeros porque, híjole, qué caramba nos falta para poder entender que este país está... No, no, no. Mi querido Kike, el administrador de mi edificio, porque me tocaron esos olores y nos hizo el favor a todos los vecinos. Ella vive en esa zona. Sí, yo también. Vivo en esa zona, llamo, y ¿sabes qué nos respondieron? Que si seguían los olores de dos a tres días nos volviéramos a comunicar. Sí. Esa fue la respuesta. Y la bronca es que no podemos dormir y no porque estemos enfermos del estómago sino porque apagamos la luz y estamos brillando en verde y entonces abusados. Se demuestran dos cosas profundamente graves. Una, la poca interés que tienen los servidores públicos en la gente. Politizan todo. Politizan todo. ¿Qué está pasando? Y realmente ellos deberían tener vocación de servicio. Claro. O sea, de cuidar a los demás y no. Y la otra es que todo este tema de la falta de agua y del problemón que se nos viene, Ya viste en Valle de Bravo y el Kutzamala y demás, es que un gran porcentaje, casi entre el 40 y el 50% del agua que utilizamos en realidad se desperdicia. Exactamente. Entonces eso es gravísimo. Al rato que no tengamos agua, es más, aunque llegues con lana o llegues con conectes va a ser de pues no hay agua, ¿qué quieres que hagamos al respecto? Pero bueno, vamos a otra noticia porque seguimos con temas del eclipse pero esto me dejó sorprendido de verdad. Vaya manera, resulta que en Durango un grupo de turistas estadounidenses corrieron a las personas, a los mexicanos de un mirador público que es que porque habían pagado la exclusividad del espacio. Ay no, pero espérate, ¿a quién se le habrían pagado? Me imagino que esa persona dijo pues aquí hago mi agosto. Alguien se puso muy listo. Alguien se puso listísimo familia e hizo su agosto. Corrieron a la prensa con una niña me encantó sus argumentos diciendo a ver pero pues si este es lugar público ¿cómo que van a llegar? Maciosare y nos va a decir que no podemos ver el eclipse, ¿no? Ay no, de veras familia cuando pensamos que algo no nos puede sorprender nos callan la boca, ¿no? ¿Quieres ver algo más que nos cae en la boca? En más del tema esta internacional la bronca que traemos con Ecuador bueno, resulta que el presidente en la mañana dio a conocer las tomas del interior de la embajada como realmente entran las fuerzas que por cierto ahora el presidente de Ecuador en la OEA está diciendo oigan, y si cambiamos la convención de Viena a lo mejor igual yo me adapto que la ley se adapte a mí y no a nosotros a ella, ¿no? Pero bueno, resulta que en todos estos dimes y diretes ya salieron voces en defensa escuchemos a la senadora Eliteis en mi propio nombre Lili Tellez y en el nombre de millones de mexicanos quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país se les ofrece a los ecuatorianos una disculpa en nombre de todos los millones de mexicanos de buena fe a ver si lo está diciendo por la voz del presidente ante las quejas y lo que dijo de la elección yo creo que se tienen que entender entre ellos si lo dice por la embajada pues es como si de repente se metiera un ladrón a mi casa y yo le pidiera disculpas que porque mi perro lo mordió volvemos a lo mismo todo lo politizan y la verdad es ridícula esa declaración es ridículo lo que acaba de decir por el amor de Dios pero incluso pareciera que no tenía ni idea de lo que pasó como bien dice su gente estudiada su gente leída pero mejor vámonos a es lo que decían le pido permiso al perro tranquila tranquila no te enojes Gaby no te enojes mejor pon atención porque este es un caso de salud muy importante seguramente tú al igual que yo hemos escuchado muchísimo hablar sobre los quistes en los ovarios o quizá los has padecido pero sabes realmente qué son por qué salen o por qué podrían llegar a ser peligrosos pero bueno esta y muchísimas más preguntas nos la va a responder el ginecólogo Radamés Rivas Radamés bienvenido qué bueno que estás con nosotros qué caramba son los quistes en los ovarios qué son bueno los quistes en los ovarios son acumulaciones de líquido o pueden ser también sólidos ok pensemos en un globo una bolsa que puede estar llena de agua o de alguna tumoración un poco más dura como pelo dientes cartílago ¿dijiste tumoración? sí es que esa palabra como que me asusta ¿podría llegar a ser un tumor? sí definitivamente que sí y la diferencia es no hay diferencia un quiste es igual a un tumor un tumor es un abultamiento ok de donde sea puede salir un abultamiento en la pierna te puede salir un abultamiento en el ovario y ese es un quiste también oye en este caso cualquier persona de cualquier edad en el caso de las mujeres lo podemos padecer no importando la edad que tengamos así es una mujer que puede ser adolescente puede ser una niña pequeña puede ser una mujer mayor digamos de 70 años es muy frecuente que tengan quistes todas las mujeres desde que empiezan a arreglar hasta cuando todavía no están arreglando o terminan de arreglar pero ¿cómo nos damos cuenta que lo tenemos? porque me imagino no sé que igual te puedes dar cuenta en un estudio pero si vas por la vida como si nada te das cuenta sí hay maneras de darse cuenta ¿cuáles serían los síntomas? hay síntomas por ejemplo la mayoría son asintomáticos segunda alteraciones en su ciclo menstrual es muy importante que estén pendientes de cómo se va llevando a cabo el periodo menstrual y bajen sus aplicaciones para que tengan ahí anotado la peridiosidad cada cuando les baja cuánto les dura y cuando cuando vuelve a ocurrir entonces una alteración en el ciclo menstrual puede ser una señal de un quiste de ovario la otra sería dolor inflamación pesantez molestia todo eso puede ser un quiste de ovario pero se puede tratar ¿verdad? pero es la buena noticia por Dios ¿puede ser peligroso en este caso no sé algunos quistes que lleguen a ser peligrosos? la mayoría de los quistes son benignos no son peligrosos es más ni siquiera requieren de tratamiento quistes que son producidos por la menstruación son quistes pequeños de 4, 3, 2 centímetros esos prácticamente solitos se van a quitar en un par de meses Doc a mí me pasó algo el año pasado y es que yo tuve quistes en los ovarios pero con el tiempo después me fui a hacer otro chequeo no me hice tratamiento pero ya no los tenía ¿por qué se debe? solito se puede el cuerpo es muy sabio y se reabsorbe poco a poco la otra sería un tratamiento con anticonceptivo por ejemplo que es lo más frecuente que usamos para tratar los quistes con anticonceptivos podría ser un buen tratamiento vamos así es y no se pueden prevenir de alguna manera comiendo sano haciendo ejercicio ¿sí se puede? no se puede no hay forma de prevenir los quistes de ovario sería como quitarles la menstruación y ese tipo de cosas digamos que es una condición que viene con el hecho de estar menstruando mes con mes puede presentarse simplemente hay que estar pendientes eso es muy importante vayan al doctor que no les digan la comadre que hacer tómate este té de gata de no sé qué revolcada por favor vayan al doctor doctor muchísimas gracias muchas gracias gracias por estar con nosotros y continuamos con nosotros hasta aquí hasta luego familia bonita de tabasco que rico ya lo trajimos por aquí está el pejelagarto este es un pescado prehistórico un fósil viviente y es el típico pescado de nuestra cocina tabasqueña que es súper importante decir luego hay mitos del sabor ¿no? cuando ya lo ¿cómo cocinamos el pejelagarto? ¿cómo cocinamos el pescado? ¿estás de acuerdo? el pejelagarto entonces bien lo estás mencionando sí realmente es todo un proceso tradicional y muy importante que se cocina en el estado a base de el pescado viene de los ríos y se cocina con humo justo como qué rico qué rico entonces va a tener ese saborcito humado exacto entonces vamos a agregarle este ya está desmenuzado y le vamos a poner el toque de la parte acidita ¿no? mira Rafa si quieres apóyalo que sería básicamente este limón nada más le echamos este juguito de limón y le vamos a poner cebolla picada oye cebolla morada picada hay que picar la cebolla morada muy finita ¿estás de acuerdo Lupita? sí sobre todo para que no invada y sintamos siempre el sabor del pescado y aquí es un perejil criollo que es un perejil local de esta zona de Tabasco que lo tenemos ahí para que lo vean traemos tres ingredientes súper locales que es el perejil criollo el amachito el peje lagarto y tus tostadas y las tostadas de pozol pero bueno Ingrid déjame contarte que esta receta la puedes encontrar en mi libro agua y humo súper es un plato muy típico del estado y que estamos de estreno estamos de estreno felicidades oye Rafa ¿me ayudas con tu bowl de este lado? por supuesto entonces acá tenemos el bowl sí para ponerle el toque mágico exacto voy a mezclar un poquito nada más para que las especias estén bien incorporadas te ayudo ¿cómo ves si te agrego un poquito? estaría increíble para darle como esta cremosidad que le hace falta con el aceite exacto voy a agregar un poquito de este aceite gourmet ¿estamos bien ahí? un poquito más un poquito más eso me gusta me gusta me gusta exacto y además créeme que aquí somos buen diente entonces esto tiene que rendir estas tostadas exacto trajimos para todos hay peje lagarto para todos hay peje lagarto para todos en el foro ¿quién quiere? todo exacto para que lo prueban además estas tostadas que trajiste de Tabasco ya las probé familia y están deliciosas ¿de qué son? son tostadas de pozol que el pozol es una bebida endémica de nuestro estado pero también también se pueden hacer tostadas y son increíbles a base de maíz y cacao entonces es una delicia y pues ¿qué más? todo Tabasco aquí un poquito de lo mucho que tenemos en Tabasco y al ratito ahí en las redes sociales va a subir la receta completa para que la hagan y ¿cómo ves? si te ayudo vamos montando una yo siempre digo que hay que probar todo lo que hacemos ¿no Lupita? así es imagínate compras la materia prima exacto haces todo le pones el tiempo y el esfuerzo a tu receta y para que se las mandes a los comensales sin sal o pimienta pues no ok ahora una pregunta esta comida en Tabasco la suelen comer en el almuerzo o en la cena como una botanita ¿cómo podríamos recomendarle que hagan esta preparación? si bueno ya saben que en Tabasco hace muchísimo calor entonces esto se recomienda en la comida también se puede comer el pejelagato así es menuzado en empanadas en tamales que rico es más como unos doraditos de pejelagato y bueno esta es una receta fresca que estamos trayendo para ustedes miren Lupita sugiere así montar la tostada con aguacate abajo ser súper generoso ya le puso cebolla morada le pasó Tito no perdóname el perejil criollo el amachito y con que la vas a decorar porque todos los cocineros somos así coronamos con algo al final claro porque la comida muchas veces entra por los ojos también exacto más perejil y a mí me gusta que se vea totalmente verde porque así está Vasco pensé que a mí pensé que ibas a decir y a mí me gusta porque Tabasco es un enero eso vamos a Tabasco en honor a mi gente de Tabasco les envío un beso y un abrazo voy a probar esta tostada y mientras yo la pruebo con nuestra chef invitada Lupita nos vamos con Pau que nos va a hablar de la lujosa vida de Paulina vamos a probar vamos contigo Pau debido a que muchos siguen pensando que fue en poco tiempo que logró perder kilos la actriz ha sido blanco de supuestas campañas de medicamentos mágicos para lograr bajar de peso no y menos que las andan vendiendo con mi nombre que na que es que gachos ni tampoco cirugía ay hija supieras lo collona que yo soy para esas cosas no 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 me muero del susto un día vámonos a comer para que me vean lo que si quiso compartir es que dará vida a la protagonista de vaselina sandy en la gira que harán por estados unidos creo que la verdad es que no hemos hablado del tema tengo que hablar del tema porque evidentemente maría león una sandy muy intrépida que yo evidentemente nunca seré entonces tampoco se trata de eso creo que espero me den chance de hacerlo un poquito más a mi manera como pues como yo hacía la otra sandy un poquito más torpe pues más torpe mi sandy que era también tenía su chiste hoy un ratón muerto en la calle y del olor yo me iba a desmayar me recordó el salón de clases de nuestra vieja prepa nacional soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol lo que es un hecho lo que es un hecho es que nadie entiende cómo bajó de peso la bata con una aplicación a mí me contó que con una aplicación en donde ella va poniendo diariamente lo que come en relación a las calorías que gasta eso me dijo no no pero si también lo que ella dijo es que fue con una doctora para checarse un tema hormonal que ahí se da se da cuenta porque le dijo te tengo que bajar de peso o sea que incluso la doctora fue y el tema es que aprendas a balancear lo que estás comiendo y algo que explicó también es oigan no bajé en dos meses me tardé un año y medio en bajar entonces eso también es importante yo adoro yo adoro Angeliquita Vale pero tengo mis dudas yo tengo mis dudas que haya sido así oigan hoy a las 4.30 de la tarde en vivo en de primera mano la presencia de Florinda Mesa en vivo porque tiene que hablar de la sucesión testamentaria de Chespirito que le hicieron a un lado quién sabe qué signos zodiacal sean ellos y qué signos zodiacal sea Florinda Mesa pero el único que lo sabe es el príncipe de los sueños amigos claro que sí claro que sí por supuesto que lo tengo inmediatamente para todos ustedes y tú si mi cariñoso hermoso bello libra todo lo que está dentro tiene que salir no acumules estrés porque eso puede ocasionarte serios inconvenientes en el sistema nervioso pero en lo relacionado a las labores a los billullos al dinero te va increíble Scorpio es tiempo de hacer un alto y recordar las viejas épocas de cuando la vida era más fácil tal vez cuando tenías más dinero tenías un coche tenías otras cosas que ahora hacen falta pero te voy a decir una cosa si de algo sirven los recuerdos Scorpio es para que tomes conclusiones y nuevas decisiones Sagitario extrañas a una persona en particular no te me pongas nostálgica no te me pongas nostálgico en realidad necesitas tener más equilibrio más paz interior más amor propio cosechalo estás en buen tiempo Capricornio las experiencias desagradables que crees nos forjan el carácter así que en tanto no todo ha sido negativo recuerda que los momentos difíciles hacen que nosotros mostremos aquello que verdaderamente tenemos dentro estás más valiente que nunca y caminas hacia el éxito Acuario no te distraigas por piedad por favor de tus propósitos internos de tu espiritualidad caminas hacia el éxito te llega a un éxito inusitado antes de lo que te imaginas mi querido Pisces es un buen momento para dejar fluir todas tus cualidades en pro del otro en pro de ayudar al otro y en bienestar para ti llegan cosas importantísimas te llega un dinero te llega un amor te llega una situación muy buena y positiva así que ya lo sabes continuamos con mucho más aquí en Sale el Sol Mira hice un sándwich con este pan a ver familia que tal les fue en Semana Santa les tengo dos preguntas ya saben como van a pagar lo que gastaron de más estas vacaciones ya saben como tienen idea de como pueden recuperarse de tanto gasto bueno para eso está Leví Alvarado con nosotros muchas gracias oye que bárbaro y es muy del mexicano no es muy cultural o sea no somos precavidos o no preveemos situaciones somos muy gastalones de hoy vamos a gozar mañana vemos como le hacemos y particularmente con el tema de los gastos ya Dios dirá y más en Semana Santa ya Dios dirá ya veremos que sucede a ver hay que empezar y esto va a ser doble porque no vamos a hablar solamente de finanzas sino también de cómo comer sanamente imagínate nada más como te fuiste dos semanas de vacaciones te gastaste todo y evidentemente no estuviste comiendo bien vamos a aceptarlo pura comida chatarra y todo entonces lo primero que tienes que hacer es no te autocastigues ¿sí? ¿qué significa eso? ya te lo gastaste disfrútalo presume tus fotos en redes sociales está bien y es lo mismo en la comida si estás dos semanas comiendo súper mal y al otro día dices no, ahora sí voy a comer una lechuguita de este tamaño y no voy a comer nada y solamente agua y estás autocastigándote ¿sabes qué? eso te va a tronar más y es lo mismo en el dinero no, me gasté todo entonces ahora voy a ahorrar el 50% de mi sueldo y no voy a gastar en absolutamente nada a ver tranquilos hay que regresar a los principios regresen ese orden ok, comí mal el día de hoy voy a comer bien no significa morirte de hambre no significa irte al extremo porque irte al extremo no te va a mejorar tu salud ni física ni financiera el ahorrar todo o el todo irlo a pagar las daudas que adquiriste hay que vivir también y te va a generar otros problemas exacto entonces vámonos tranquilos vamos a organizarlo y como empezamos esto regresa tu presupuesto ese es el punto ¿por qué la regaste en vacaciones porque no llevabas un presupuesto? Alex Bounty para las siguientes vacaciones ok lleven un presupuesto vamos a pensar vamos a usar números cerrados voy a irme 10 días de vacaciones y voy a gastar 10 mil pesos lo que significa que vas a gastar solamente mil pesos cada día y lo tienes que ir anotando todos los días habrá días que gastes más habrá días que gastes menos pero siempre tienes que estar en ese rango siempre todos los días ¿cómo llegas a ese número? si yo gano 100 pesos al mes ¿cuánto de esos 100 pesos me deberías de decir ponlo a una buena vacación? nos vamos un paso para atrás regresar al presupuesto general ¿cómo logras un presupuesto general? y ahorita dijiste un punto muy importante ¿cuál es el monto adecuado? no existe el monto adecuado lo que existe son prioridades ustedes son personas muy decentes todos aquí pero caras vemos hipotecas producción me dijo vi que son personas decentes eso me lo dijeron o sea yo no tengo la culpa bueno pero todos aquí tienen familias diferentes objetivos diferentes entonces ¿qué es lo más importante? las prioridades ¿qué es lo más importante? igual para alguien es la casa para alguien no pues sabes que son los niños para alguien no yo me voy de vacaciones tienes que poner tu orden en este presupuesto ¿qué es lo más importante? en que vas a gastar y es ahí donde lo vas a acomodar y justo ahí es donde ok me quiero ir de vacaciones ¿dónde lo voy a ir acomodando? pero regresa los presupuestos la parte del presupuesto es fundamental porque eso va a ser tu guía ahora otra cosa tienes que pagar tus deudas a tiempo paga tus deudas a tiempo no importa que sean bancarias no importa que sea con la familia tienes que pagarlas a tiempo y ahora no te ofendas si te vienen a cobrar la deuda oye es que se lo pedí a mi primo a mi hermano a mi amigo y tiene la osadía de pedirme el dinero que me prestó no se ofenda por favor ¿puedo dar un tip? por favor si ustedes usaron la tarjeta como yo lo hice paguen arriba del mínimo si no nunca van a terminar de pagar su plata claro tal cual lo ideal sería hasta pagar el doble pero háganlo entonces todos los tips los pueden ver ensuciando algodines y por último planea tus vacaciones no te vayas de ay vámonos ahorita bueno vámonos ahorita porque además acabo Nachania む las negras gracias Levi vamos vamos vámonos ¡Gracias!